Un joven de 20 años que se dirigía a pie hacia su casa luego de partir con familiares en un cumpleaños fue asesinado por desconocidos en el barrio Santa Rita del Río, en Tuluá. Las autoridades expresaron que sus móviles y autores son motivo de investigación. Una persona muerta es el saldo de un atentado con arma de fuego en la madrugada de este domingo en el barrio Santa Rita del Río, en Tuluá. Según el reporte de la policía del segundo distrito con sede en este municipio, el crimen se escenificó frente a la nomenclatura Calle 9A, número 28A-128 del mencionado sector. La víctima, identificada como Keisian Camilo Bermúdez Cuadros, un tecnólogo de alimentos de 20 años y oriundo de Tuluá, según las autoridades, el oxiso se encontraba departiendo con unos familiares celebrando un cumpleaños y en el momento que se dirigía a pie hacia su residencia, fue interceptado por sujetos que se movilizaban en motocicleta, ocasionándole una herida a la altura de su cabeza, falleciendo en el lugar de los hechos. ¡Gracias!